Hay un pasaje de la Biblia, claro, de qué libro va a ser. Claramente no va a ser de un libro que uno de mis jefes me está pidiendo que lea, ¿sabes? Me está pidiendo que lea, no sé qué, del quantum body, no sé qué, el cuerpo quantum cuántico. Sí, no sé, una movida ahí de mantras y chorradas. Bueno, total, que tendré que ver un vídeo de resumen para que no me raye. La Biblia, la Biblia mola más, más que nada porque, a ver, la Biblia lo bueno que tiene es que está contrastada. O sea, las historias que están ahí han pasado una criba milenaria. A mí cribas milenarias me parecen cribas suficientes. Un libro que ha escrito un colega ahí un día, ya ha vendido cuatro libros y luego ya nadie ha hablado de ellos. Bueno, total, que hay un capítulo, un pasaje en la Biblia que no tiene demasiado sentido, ya sabes que yo hago vídeos de estos de la Biblia de vez en cuando. Y hay uno en concreto en el cual está una criada que tiene la mujer de Abraham, ¿vale? Entonces la criada de la mujer de Abraham está hasta las narices de la mujer de Abraham porque debe ser que la mujer de Abraham no hace más que darle la paliza. Y la tía, o sea, no que le pegue, pero que le da la paliza, sabes que es un poco pesada. Total, que la criada dice, que no sé cómo se llama ahora mismo, Hagar creo, dice, oye, que te peines tú sola, que yo voy a mi casa. Y se va a su casa, que está en Egipto, sabes, no está tiropiedra, pero bueno, se va. Y de la que se está yendo se para ahí en un pozo y aparece un ángel que dices tú, oye, qué bien, ¿no? En plan, un pozo con servicio. Y viene el ángel y le dice, pero Hagar hija, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Y la mujer, en plan, joder, es un ángel, sabes, tú sabrás. Y le dice, sí, claro, efectivamente, pero cuéntamelo tú. Total, que Hagar le cuenta que está hasta las narices de su criada y que se pira a su casa. Y el ángel le dice, pero no, no, no te vayas, no te vayas porque ahí vas a estar mucho mejor, vas a estar mucho mejor ahí en casa con tu ama y con Abraham, tal, tienes que quedarte ahí porque además vas a tener un hijo, ¿sabes? Y Hagar ahí en plan, joder, pues qué sorpresa, no tengo ni novio. Y dice, sí, sí, te vas a tener un hijo y te digo ya cómo se va a llamar, se va a llamar Ismael porque Ismael significa que Dios escucha y Dios ha escuchado que tú estás un poco hasta las narices y eso, y que le vas a llamar Ismael y ya está. Así que le va a llamar Ismael. Total, que Hagar se vuelve. Y luego el pasaje acaba con que Abraham está por ahí de paseo, no está muy claro lo que estaba haciendo y Dios se le aparece, le dice, ¿qué tal Abraham? Y Abraham, pues bien aquí, ya ves, a mi rollo, rezando y tal. Y le dice, oye, pues que te vas a cambiar de nombre. Y Abraham, joder, hijo, pues vale. Así que en vez de Abraham, porque se llamaba como Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, que es padre de multitudes, que Abraham en este momento no tiene hijos y de hecho está hasta las narices porque quiere tener hijos y no lo consigue. Y ahora de repente llega Dios y le dice, oye, que te vas a cambiar el nombre por padre de multitudes. Que imagino Abraham en plan, ya está bien con el recochineo. Pero bueno, que dice, sí, padre de multitudes. Y Sarai se va a llamar Sara porque significa princesa y es más guay. Y Abraham, pues tío, lo que tú digas. Total, si somos tres aquí, en este planeta que tenemos ahora mismo. Así que no importa demasiado. Y nada, y ahí se acaba la cosa. Que claro, tú lo lees esto y dices, pues no está muy claro. En plan, no sé qué significa lo de Sarai, lo de Hagar. No sé qué significa eso. No le encuentro qué significado tiene esa parte de la historia en la cual Hagar se pira y luego no se pira porque un ángel le dice que vuelva. Entonces, me parece que aquí la clave está en la cuestión de los nombres. Es un pasaje que se centra mucho en cómo tiene que llamarse quién. Porque le dice a Hagar que va a tener un hijo y le dice cómo se va a llamar. Le dice a Abraham que se cambie de nombre. Le dice a su mujer que también se cambie de nombre. Y también le dice cómo se va a llamar el primer hijo de Abraham, que se va a llamar Isaac. También le dice, se va a llamar Isaac. No te líes, ¿sabes? En ese momento los libros esos de nombres no tendrían ningún éxito. O sea, viene un ángel y te dice cómo se va a llamar. Así que es un pasaje de nombres y todos los nombres tienen significado. Y es importante llamar a los niños por el significado que hay que usar. O sea, por el nombre que tiene el significado que hay que usar. Es decir, a Hagar le dice que su hijo se va a llamar God, que Dios escucha porque Dios escucha. A Abraham que se cambie el nombre por padre de multitudes porque, oye, igual hasta ese momento no ha sido padre de nada, pero va a ser padre de multitudes. Así que se va a ir preparando. Y a Sarai que también se cambie el nombre. Total, que digamos que es clave en este tema la cuestión de ponerle, de darle el nombre adecuado a las cosas. Y esto creo que va de esto, este pasaje. O sea, hace énfasis en todo este tema y creo que es de veras importante la cuestión de llamar a las cosas por su nombre. Decir las cosas como deberían ser. Claro, el tema este es que es complicado porque, ¿cómo sabes qué nombre ponerle a las cosas o cómo llamar a las cosas? Claramente supongo que este capítulo va sobre hablar con propiedad, cosa que es muy importante, pero que es muy difícil porque a veces las cosas tienen significados diferentes para las personas y eso dificulta nuestra comunicación. De hecho, no es raro encontrar hoy día ejemplos de, no sé, alguien que le pone un nombre a algo para tratar de identificar a ese algo con ese nombre. Como, por ejemplo, llamarle a un tío o a una persona que piense, no sé, que sea el PP, por ejemplo, llamarle, no sé, pues, nazi, ¿sabes? O de ultraderecha o así. Cuando en realidad, a ver, el PP es bastante tranqui, ¿sabes? O sea, no sé. A ver, habrá opiniones, pero que no parece que sea un partido nazi. Pero claro, si tú llamas a una persona que es del PP, le llamas nazi, digamos que estás tratando de identificarle con algo negativo, para que la gente asimile PP con negativo, ¿no? Y igual pasa con la izquierda, o sea, que se llama a uno del PSOE, le puedes llamar comunista, cuando en realidad, pues, no es comunista, ¿sabes? Simplemente, pues, no sé, de otro lado. Pero como el comunismo parece algo negativo, pues, digamos que tratas de asimilar o de identificar a alguien que es del PSOE con un comunista, porque aquí dices, ah, esto es del PSOE, comunista, todo. Es importante ponerle nombre a las cosas y es importante llamar a las cosas por su nombre. No se hace demasiado énfasis en esto y supongo que no se hace porque es complicado y porque los réditos de hacer esto no parecen del todo claros, pero sí, sí que creo que es importante. Y creo que cuando alguien dice algo que no es, deberías decirle, mira, es que eso no es así o es una chorrada. Porque si no, al final, se instaura, se instaura, se pueden instaurar cosas que no son. Y al mismo tiempo es importante también dejar a cada uno que diga lo que quiera, lo cual es un poco contradictorio con lo que acabo de decir, pero la única forma de alcanzar el significado correcto es dejando que la gente hable con total libertad. Es decir, no puedes decirle a la gente que llame a las cosas de una manera, obligar a las personas a que hablen de las cosas de una manera. Porque en el momento en el que le dices a la gente cómo tiene que hablar, estás impidiendo que se crezca, que se acerque a alguien hasta ese significado que la palabra debe alcanzar. Pues solo a través del diálogo libre se puede llegar al significado correcto de las cosas. Así que por eso tampoco estoy a favor de que te obliguen a usar según qué palabras para referirte a según qué cosas. Así que sí, es interesante. Al final es un pasaje que da mucho juego, aunque de primeras no me parezca.